Deja que se vaya y bajo ninguna circunstancia le des ese anillo de pedida. ¿Qué anillo? Será mejor que los dejemos a solas. Sí, sí, tú vete y luego te cuento. ¿Tienes un anillo de pedida? Sí. Penny, ¿tú lo sabías? Vámonos. Vaya, la última vez que vi a mi abuela lo más emocionante fue ver cómo la ceniza de su cigarrillo iba creciendo y ver si se le iba a caer en el pudín. ¿Y se cayó? Sí, enterita, y se lo comió y todo. Eh, es un email de las fuerzas aéreas. Oh, Dios, creo que alguien nos sigue. Gira aquí a ver si gira con nosotros. ¿Por qué gira aquí? ¿El restaurante está por ahí? No lo sé. Tiene esa app de tráfico. Habrá habido un accidente. Ah, pues síguele. ¡Oh, no! Yo no quiero un monovolumen, es un coche de madres. El tío del concesionario dice que ya no son solo coches para madres. Aunque se creía que eras mi marido. Si lo pensaron en la ecografía, ¿por qué no en el concesionario? Tú imagínate, llevas al bebé en una mano, la compra en la otra y piensas, ¿cómo voy a abrir este maletero? Pensaría, ¿dónde está mi marido y por qué no está ayudándome? No necesitas mi ayuda si puedes abrir el maletero con una simple patadita. Es una patada suave, lo estás haciendo mal. Trae, dame eso. A lo mejor era más en círculo. No sé cómo pensó ese tío que erais pareja. ¿Hemos llegado ya? Pronto. ¿Por qué estamos tardando tanto? Howard, Howard, mira el DVD. He puesto a Batman la serie animada. ¡Tu favorita! Me duele demasiado para ver, Dibu. ¡Uy, esto es bueno! Bueno, llevo siendo su niñera más tiempo que tú. Muchas gracias por vuestros servicios, caballeros. Espero captar más oyentes con vuestro rock juvenil. Qué gracia, ¿te crees que alguien te ve? ¿No nos paga? ¿Nada? ¿Ni siquiera un sándwich? Me siento halagado y dolido. Como cuando me dicen que me parezco al esqueleto de pesadilla antes de Navidad. Dios mío, sí que te parece. ¿Qué es todo esto? Ah, hola, perdón. Hemos convertido tu cuarto en una mazmorra sexual. ¡Au! ¡No! ¡Qué pasa!